Para ir a buscarte he vestido de rojo mi talla He colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Besando un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Los ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Besando un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón Y el potro de mi corazón Salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Que me llama Que me llama Que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Gracias.